Bueno, el PIB, acordaros, que era el valor de mercado del total de bienes y servicios que se creaban en una economía, en una unidad de tiempo, que generalmente iba a ser un año. Entonces, estos componentes, o esta forma de valorarlo, desde el punto de vista de la contabilidad nacional, pues tiene una representación que, si me deja escribir, lo pondría aquí. Bueno, pues el PIB va a ser igual al consumo, luego voy explicando lo que es cada cosa, la inversión, el gasto del Estado y el saldo, que se llama, de exportación. Ahora os voy explicando cada cosa lo que es. PIB, no, igual a, igual, el PIB va a ser igual a C, que C es el consumo de los hogares, o lo que yo lo mismo, las economías domésticas, o familias, es lo mismo. Entonces, consumo, sí, de los hogares o economías domésticas, ¿no? Entonces, vamos a trabajar un poquitín sobre las economías domésticas y las familias. Los ingresos de las familias, que puede ser la suma de los sueldos, las pensiones, lo que puedan vender, un montón de cosas. Entonces, vamos a llegar a ella, no te adelantes, vamos a llegar a ella ahora. O sea, estos ingresos, las familias, pueden consumir y pueden ahorrar. Ahorro en economía es ese, ahorro en macroeconomía. O sea, las familias lo que ingresen, esto ya es la verdad del perogrullo, todo el mundo lo sabe, pues lo consumen o ahorren y ahorrar la filosofía o la indicación o la explicación económica de lo que ya el ahorro y ya sacrificar consumo actual para poder consumir en el futuro. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la economía, este ahorro que está aquí, el S que está aquí, el ahorro, el ahorro está aquí abajo, este ahorro se transforma en inversión. Vale. Y esta inversión es en y para las empresas. Luego, de esta forma, ya tenemos el segundo elemento o macromagnitud de la igualdad que habíamos puesto, que era la inversión que proviene… No, inversión, inversión, inversión. ¿Qué proviene? Subversión. Cuídate yo, subversión. Subversivo ya es tú. Dí que subversión. Inversión. Que proviene de los hogares, del ahorro, de los hogares, inversión que proviene del ahorro de los hogares y que va destinado a las empresas. ¿Vale? Entonces, ya tenemos las dos primeras macromagnitudes que son consumo y ahorro. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y después de inversión? Inversión proviene del ahorro de los hogares y destinado a las empresas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, dime. Duda. Ah, vale. El siguiente, que y la g, esto es el gasto del Estado. O sea, la suma total de gastos del Estado es lo que y una g, ¿no? Y luego tenemos X menos M, que es lo que se llama saldo de exportación o también se llama saldo de balanza de pagos. Esto vamos a verlo en conceta. Dentro de un par de temas, me parece, la balanza de pagos, ¿no? Saldo de exportación o saldo de balanza de pagos. Bueno. Y es balanza de pagos, de pagos. Entonces, esto, bueno, pues, la X en economía siempre son, en macroeconomía, siempre son exportaciones y la M siempre son importaciones. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Si X es mayor que M, hay un saldo positivo. M, 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 M. Si X es mayor que M, hay un saldo positivo. O sea, exportamos más de lo que importamos. Si X es igual a M, esto sería equilibrio presupuestario en la balanza de pagos, equilibrio. Y por contra, si X es menor que M, habría un déficit o saldo negativo. Vale. Cuando se dice que en España la balanza de pagos no se equilibra nunca, pero es menos deficitaria gracias al turismo, la gente no se da cuenta que el turismo es una exportación. Vale. La gente cree que como vienen turistas, es una importación, pero el turismo es una exportación. ¿Por qué hay una exportación? A ver, los de caso o los de clase. ¿Por qué hay una exportación? No, eso sería una importación, entonces. ¿Por qué sería una exportación? A los de casa, a ver si dais la explicación. A ver, ¿por qué? Cuando yo vendo algo, yo saco la materia prima para afuera, ¿no? O los productos. ¿Y qué entra? Dinero. Muy bien. Entonces, los turistas vienen y ¿qué traen? Dinero. O sea, yo vendo un servicio en este caso, ¿no? Que lle el turismo, la atención turística y demás, pero el dinero entra, por eso lle una exportación. Hay mucha gente que cree que el turismo viene a importación porque vienen paisanos o paisanes. No, eso es una exportación, ¿vale? Por eso el turismo en España y es aproximadamente el 13% del PIB. Luego, una parte de esta X que tenemos aquí, una parte de esta X, y es el turismo. ¿Vale? Y afortunadamente, bueno, salvo este año por lo que pasó, el turismo español, ya os digo, y un 13% del PIB. Entonces, una vez que tenemos esta cuentina de aquí arriba, vamos a trabajar en tres niveles distintos. ¿Vale? Vamos a suponer que el primer caso de todos, vamos a ponerlo en rojo, primer caso, que tratamos de economías que no tienen, por un lado, no tienen, si no, no, no tienen. No tienen. Economías, primer caso, economías que no tienen, o tratamos de economías que no tienen, por un lado, comercio exterior, o sea, tratamos de economías que no tienen comercio exterior, o sea, X menos M, no existe, y que no tienen tampoco Estado. ¿Vale? Esto, ya lo que se llaman economías frugales. Entonces, no vamos al tema de que sigue una anarquía, o sigue, no, no, estamos trabajando en lo que serían, perdón, ahora me supo lo digo. Economías que no tienen comercio, por un lado, comercio exterior, o sea, X y M no tienen, y no tienen Estado, luego no tienen tampoco la G. ¿Vale? Sí, X menos M. Sí, X menos M, sí. Vale, entonces, en este primer caso, el PIB sería solo la suma del consumo más la inversión. ¿Vale? O sea, en este caso, podríamos decir que solo existen dos agentes económicos. ¿Vale? Ya lo digo, son lo que se llaman economías frugales. Entonces, este es el primer caso. Vale. Son frugales, pero tampoco hace falta que lo estudiéis, ¿vale? O sea, con que sepáis esto, me va. Entonces, el segundo caso sería cuando sí hay, sí existe gobierno o Estado, luego la G existe, pero no existe comercio internacional. Sí, existe Estado, pero lo que no existe es comercio internacional. Vale, entonces, el X menos G, sí, lo mismo. Hice lo adrede para que me preguntaseis. ¿Vale? Entonces, comercio internacional, comercio exterior, yo lo mismo, ¿no? Entonces, en este segundo caso, pues tenemos que el PIB sería igual a C más I más G, que sería en el fondo la suma de la actividad de los hogares, la actividad de las empresas, la actividad de gobierno. Bueno, luego aquí existen, espera, espera, existen tres agentes, ahora mismo, te contesto, económicos. Dime. Sí, yo doite todos los valores, yo doite todos los valores. Cuando se hacen ejercicios de lo que se llama macroeconomía, vamos a hacerlo ahora mismo. Bueno, el ejercicio, perdón, el ejercicio cuando se te pide, calcula el PIB de un país, dante todos los datos, y sumar nomás, y de perogrullo. Luego hay otra forma de calcularlo que veremos en otras clases, ¿no? Bueno, y el tercer caso, que y el de una economía que se llama economía abierta, la anterior, acordaos que era cerrada, en esta abierta más actuación del gobierno, estado, actuación del gobierno. Generalmente con que pongáis abierta ya no os vale, porque ya os digo que van sumando, ¿no? Entonces, y la de la fórmula del principio. Abierta, abierta, abierta. El PIB sería igual a C más I más G más X menos E, ¿vale? Este sería el caso más completo de PIB de un país, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño, dime, perdón, más actuación del gobierno, pero con que pongáis economía abierta ya es suficiente, ¿vale? Ya llevo bastante. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que veamos cómo se haría, ¿no? Pueden decirnos, calcula el PIB, en casa estáis entendiendo todo, ¿sí, no? No contestar. Vale, gracias. De un país, a partir de los siguientes datos. Bueno, pues nos dice, consumo, 200. Inversión, 50. Gasto del Estado, 150. Perdón. 50, sí. Gasto del Estado, 150. Exportaciones, 200. Importaciones, 400. Vale. Entonces, nos pide calcular el PIB, luego nos puede decir, determina la M400, determina importaciones, determina el ahorro efectivo o real. Tercera, determina el saldo exterior. se puede decir saldo exterior, saldo internacional o saldo de balanza de pagos. Vale. Entonces, bueno, pues, vamos a empezar de atrás hacia delante. Vale. Entonces, yo voy a empezar con el saldo exterior. y acordaros que el saldo exterior 400. Saldo exterior va a ser siempre X menos M. Exportaciones menos importaciones. Entonces, digo, exportaciones son 200. Importaciones, 400. Saldo sería 200 perdón, 200 menos 400 sería menos 200. ¿Qué puedo decir? Que aquí el saldo es negativo, luego la balanza de pagos, que esto veremoslo en el tema de la balanza de pagos, es deficitaria. Se llama deficitaria. No me cabe bien, pero bueno, como se, como se, como lo dije de palabra, pues tal. Es deficitaria. Siempre que la balanza de pagos sea negativa, es deficitaria. Vale. Deficitaria, sí, de déficit. Deficitaria, vale. Esto respecto al tercer ejercicio. Vale. Entonces, voy a pasar de hoja. Neficitaria, vale. A ver si, es que ya se me coló otra vez. Perdón. Saldo exterior X, 200 y en los valores de… Ah, saldo, saldo cero, negativo, perdón, negativo. Balanza de pagos deficitaria. Bueno, entonces vamos a hacer el… Queda todo entendido, ¿no? Vale. Entonces, vamos a ver la segunda que me pedía el ahorro efectivo. Entonces, como habíamos dicho que la inversión siempre venía del ahorro, ¿cuánto me había dicho que era la inversión? cincuenta. Cincuenta. Luego, como sabía que la inversión es igual a cincuenta, tengo que el ahorro es igual a cincuenta. Vale. ¿Qué otra cosa me podría decir en este ejercicio? Bueno, pues ya que tiene usted el ahorro, calcúleme pues el total de los ingresos de las familias o lo que es lo mismo que lo que sería que veremos al final de este tema la renta familiar. Entonces, ¿cómo calcularía yo la renta familiar? Pues la renta familiar sería no. C más S. Consumo más ahorro. Dijimoslo aquí arriba, mirad. Dijimoslo aquí arriba, mirad. ¿Veislo? Voy a subrayarlo. Aquí, esto de aquí. ¿Veislo? Consumo más ahorro, que el ahorro se transformaba en inversión. ¿Vale? Eso sería el ingreso de la familia. La renta familiar podríamos llamar. Entonces, yo voy aquí abajo y tengo que la renta familiar sería, ¿cuánto era el consumo que os había dicho? 200. 200 más 50, tendríamos que la renta familiar era de 250. ¿Vale? De acuerdo. ¿Con qué equivaldría esto? Con el valor del PIB en una economía ¿qué? En una economía que habíamos llamado frugal, que no tenía ni actuación del Estado ni comercio exterior. No. Espera. Comercio exterior. Todavía no lo calculé. Y el PIB de una economía cerrada sin Estado. ¿Vale? El primer caso que vimos aquí, mira. ¿Veslo? En una economía cerrada en la que no tienen comercio exterior, el PIB sería, ni comercio exterior ni Estado, el PIB sería solo ¿qué? Consumo más inversión. ¿Veslo? Aquí abajo, míralo. ¿Veslo? Entonces, ese sería el caso del PIB de una economía muy pequeña, muy pequeña. No, hombre, la primera de todo es la de arriba, la última y la completa que todavía no la calculamos. Y esta, mira, vale, sigue el primer caso. El segundo caso sería poniendo el gobierno, vamos a ver, vamos a hacer el PIB del segundo caso, vamos a hacerlo paso por paso. PIB del segundo caso que sería una economía cerrada pero con gobierno o con Estado. ¿Puede ser un poco? Sí. Ahí. Entonces, el segundo caso era, acordaros, una economía en la que el PIB era consumo más inversión más gasto del Estado. ¿Cuánto era el consumo? 200 más 50 y más ¿cuánto era el Estado? 150 ¿Era 150? Sí. Muy bien. Más G, G del Estado. Sí, estoy calculando los dos. Iba a calcular el último solo pero ya que me puse calculo los dos. Ah, comercio exterior. Si te los pido, sí, si no el último solo. ¿Vale? El último solo. Va a ser casi. Entonces, yo decía que el PIB era consumo más inversión más gasto. Luego sería la suma 200 más 200, 400. ¿Vale? Por eso, el PIB de un país que tenga Estado, aunque no tenga comercio exterior, va a ser siempre mayor que el de una economía frugal que no tenga ni Estado. ¿Veislo? 250 y menos que 400. Y el último de todos que yo os había pedido era el PIB de una economía abierta. ¿Vale? Y este sería el caso en el que Y consumo más inversión más gasto del Estado más X menos M. Entonces, ¿qué sería? Consumo, ¿cuánto era? 200 más 50 más 150 y más 200 menos 400. O sea, que en este caso el PIB de 400 menos 200 me sale 200. ¿Vale? En este caso el PIB va a ser más pequeño que en el anterior. ¿Por qué? Porque tenemos un saldo de balanza de pagos negativa. ¿Vale? Por eso cuando se comparen países que aun teniendo la misma actividad del gobierno cambian exactamente porque tienen a lo mejor algo que no tenemos nosotros que puede ser el tema del petróleo que hay en los países árabes o en Venezuela o en Estados Unidos que los recursos están navegando o flotando como se suele decir encima de mares de petróleo. Y Canadá también tiene. Entonces o alas también. Entonces el que una economía abierta tenga o no tenga ciertos recursos hace que el valor del PIB sea mucho mayor o mucho menos. De hecho en países árabes por el mero hecho de haber nacido allí tú ya puedes ir a estudiar a las universidades más cares del mundo en países árabes democráticos porque son tan sumamente ricos que ya todos los nacidos allí tienen una renta vitalicia que bueno reíse de los mil euros que quiere proponer aquí el gobierno ahora como renta básica pues ellos a lo mejor se han multiplicado por 100. Vale entonces ¿hay alguna duda? ¿Por la casa o por ahí o aquí tampoco? Bueno entonces vamos a ver si detenemos esto chau Gracias. 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 Gracias.